La verdad, sí, tanto más, pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, sí, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Si caminan con la gloria! ¡Si creó tu sízpa! ¡Si creó tuve en la provincia! ¡Si creó tuve bien! ¡Si creó la bonita venta! ¡Se encamena bien la mañez! ¡Se acamena bien la mañez! ¡Gracias! ¡Gracias! Frasations, fracas, depresions En el nombre de Jesús Verás si fuera muriaba, me la lagunia de ese choc, si a mi alma y que a mi regajese, con un límite arraba, 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 arraba. ¡Gracias por ver el video!